Y ahora, llegó el ritmo que tú esperabas para moverse, nena. Sígueme con él. Ya llegó, viene el ciriquitum, ya llegó, viene el ciriquitum a bailar. Me gusta esa negra que baila, me gusta esa negra que zamba. El pie hace así, la mano se va, mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Québradito! Ya llegó, viene el ciriquitum, ya llegó, viene el ciriquitum a bailar. Me gusta esa negra que baila, me gusta esa negra que zamba. El pie hace así, la mano se va, mueve la cabeza de aquí para allá. Ya llegó, viene el ciriquitum, ya llegó, viene el ciriquitum a bailar. Me gusta esa negra que baila, me gusta esa negra que zamba. El pie hace así, la mano se va, mueve la cabeza de aquí para allá. Chof, 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 chof. Chof, 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 chof. Sigiligitum, sigiligitum, sigiligitum Muévete nena, muévete nena Ah, ah, hasta abajo, dale, dale, hasta abajo Dale, dale, mi quebradito Yo, yo, corazón serrano Para todo el Perú